¿Qué es lo que se llama Ángela Almonte? Sobre la inseguridad en la zona colonial, porque ya tiene su oficina y negocio en la zona colonial. Pero dicen que es lo de los más seguros que hay en el país. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Parece que se ha deteriorado eso. Buenos días y gracias por la oportunidad de hablar de estas inquietudes. Sí, en la zona colonial hay mucha inseguridad, porque realmente están robando. Se están entrando a las casas, a los negocios en la madrugada. Yo tengo videos que estuve mostrándole a usted. Sí, mire un video ahí, lo estamos mostrando. Ese es el lugar, esa es la parte de atrás de mi negocio. Pero es una mudanza. Eso es, son ciudadanos haitianos. Oye, se llevaron la terraza. Él parece que iba a lavar, iba a pintar en su casa, necesitaba manguera, todo, sillas. Es una mudanza, sí. Sí. Él se robó todo eso. Él se robó una terraza. Y oye, mira, y como lo carga, el otro está abajo esperándolo con una soga y etcétera. En fin, que anteriormente, sí, anteriormente había un solo coronel, que era Sosa. Sosa. Bueno, fue un excelente militar. Sosa, o sea, eso era todos los días, 24 horas vigilancia. Pero se llevaron a Sosa de ahí. Sí, sí. Lo cambiaron con las nuevas administraciones. Era solo, pero ahora mismo son tres que están en lo que es la seguridad de la zona colonial. Eso son, eso son, eso son, eso son, está ahí está el coronel Pérez, que por favor hagan algo por esa zona, porque es una zona turística, no solamente porque me robaron a mí, sino también porque es una zona turística donde sabemos todos que el turismo es una de las principales fuentes económicas de nuestro país. Así es. Entonces, debemos de tener más cuidado. No solamente a la vecina también, al tercer día también le entraron a su casa, le robaron inmensidades de cosas. Al colmado de la esquina, eso es una cosa que no se había visto en mucho tiempo en la zona colonial. Hay una característica, porque a mí me parece que esos son ladrones nobles. Son ladrones, son ladrones nobles. No, 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 no. No, no, no. Son ladrones porque... No, 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 no. Son ladrones nobles. Esos muchachos, tú lo ves que están ahí despreocupados. Esos no tienen una actitud de violencia. Es que están llevándose una mesita, lo más probable es que tienen problemas de adicciones a la droga. Sí, porque estamos un ladrón, un ladrón, oye, un ladrón trucho, chucky, rulay. No se lleva una mesita. No, no, no. No se lleva una mesita. Esos son ladrones románticos. No, lo que pasa es... Ellos lo que no quieren es robo ahí en la zona colonial. No, ese es el lenguaje de esta cabina que vamos a... No, mira, lo que pasa es con eso, no que se llevaron sellites, se llevaron barbecues, se llevaron todos los de la terraza. ¿Ese fue en tu casa? Eso fue en el negocio de la zona colonial. Ok, ok. Ahí fueron dos ciudadanos haitianos que se ve, o sea, se figura, la característica de su rostro se ve en las cámaras. Entonces, están acabando con la zona. Bueno, yo particularmente... Ellos son empleados de ahí. Yo particularmente veo eso más como un abuso de confianza que un robo. ¿Cómo que un abuso de confianza? Por el video, por la forma del video. Un abuso de confianza. Entonces, porque serán dos citas... No, no, yo entiendo lo que es tu preocupación, yo lo entiendo. Para que estén claras las autoridades, la seguridad en la zona colonial. Si eso es lo que queremos. ¿Otro caso tú tienes, aparte de ese? No, no tengo más casos. De vecinos, sí, sí, los vecinos y también en las calles, cuando van turistas, muchas veces se les despegan la cartera, corriendo, entrando. Eso daña la imagen de la zona. Exactamente, lo daña. Bueno, eso no ocurría. Eso no estaba ocurriendo ahí en la zona colonial. No, no estaba ocurriendo anteriormente. Eso no estaba ocurriendo ahí. Bueno, porque el gobierno se ponga la pila. ¿Tú crees que la solución es que vuelva Sosa? Yo creo que las soluciones no son personales. No, que los tres que están ahí funcionen. Que funcione, era su trabajo. Un saludo a Sosa, que siempre nos juntábamos con él en Halao. Porque era uno, era Sosa. O sea, ahora son tres y ninguno hace nada. ¿Tres coroneles? Tres coroneles que están ahí. Tres coroneles. Una posición para tres. Mira, ahí está el coronel Pérez, el mayor Hidalgo y Richard, que esos son los nombres. O sea, lo conozco por nombre. Cuidado, si por haber tres no hay ninguno. Exacto. Porque él tiene su negocio, pero él tiene que saber quiénes son los que están en la seguridad. Pidan a Sosa, que le lleven a Sosa para allá otra vez. Con la junta de vecinos. Era un líder, Sosa se convirtió en un líder. Así es. ¡Cambio y fuera!